Una super banda sube a este escenario considerado ya como la revelación típica del año Orgullo de San José de las Matas a bailar lo mejor del merengue típico de la República Dominicana Sube a este escenario, sube a este escenario y presenta un super espectáculo típico ¡Llega Saúl! ¡Saúl! ¡Acordeón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música Hazte la cuenta que yo sufro por tu cariño Me meto cerca de la rama en el corazón Me haya pagado yo buscarte pa' tu casa Y el día de mi no me ha metido un cariño Era otro que tenía la malvada Y el día de mi no me ha metido ese abrazo en la cabeza Y el día de mi no me ha metido un cariño Música No te das cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rama en el corazón Me haya pagado yo buscarte pa' tu casa Y el día de mi no me ha metido un cariño Era otro que tenía la malvada Y el día de mi no me ha metido ese abrazo en la cabeza Y el día de mi no me ha metido un cariño Música 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 ¡Vamos tú! ¡Vamos, chale, güera! Esta malvena mujer no tiene fe de Dios Esta malvena mujer no tiene fe de Dios ¡Vamos, chale, güera! ¡Vamos, chale, güera! ¿Dónde está la bulla ahora de la gente que está cruzando esta noche? ¿Dónde está la bulla? Hola señores, buenas noches para todos, ¿verdad que sí? Un placer, nuevamente Saúl como por tercera vez aquí, ¿verdad que sí? Una buena bien, ¿verdad que sí? Aquí en Euphoria, ya nuestra nueva casa ya ¿Verdad que sí? Señores, gracias, ¿verdad que sí? Por el apoyo, Saúl Claro que sí, estamos sumamente contentos, toda la gente bella aquí de Euphoria, claro que sí Aquí no hay nadie feo, eso es lo que me gusta, una buena bien, ¿eh? Vamos a gozar el merengue típico la noche entera, señores Así que pidan, pidan merengue, que si no están se los damos al DJ Así que vamos allá Vamos a ir Mi amigo es mi papi la cura gozando con nosotros aquí Y si tal vez me dieras una noche alguna vez Un menjil de tu boca como es Daría cualquier cosa, la prenda más preciosa Por ser el dueño de tu desnudez Cuidado, porque eso es del Rubio, así que no inventen con eso Rubio es nuestro hermano, cuidado con eso La gente lo que quiere es el merengue derecho, ¿eh? Coño Cero protocolo en la casa, así que ya lo saben Linares en la casa, activo 24-7 Mío personal Vamos allá entonces Con cariño para Linares, ¿eh? La grabadora Le mandaron a buscar Tanto yo con ser envío Tanto yo con fiebre mala Tanto cáñalo y mene Tanto yo la tentación Yo no lo que me mandaba Claro que sí Claro que sí Me mandaron a buscar Tanto yo con ser envío Tanto cáñalo y mene Tanto cáñalo y mene Yo no lo que me mandaba Le doy de la tentación Tanto cáñalo y mene ¡Dame su bien saúl! ¡Dame su bien saúl! ¡Dame su bien saúl! ¡Dame su bien saúl! ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Abajo, tallero! ¡Viva! ¡Aquí está, chévere! ¡Ay, coca! ¡Aquí está, chévere! ¡Ay, dirá, lalá! Dicen los Jiménez, llegaron los hombres Dicen los Jiménez, llegaron los hombres Todas las chabuchinas, van pa' los rincones Todas las chabuchinas, van pa' los rincones Van pa' los rincones Todas las chabuchinas ¡Viva la casa! A los milloneros vivís Así que no sabe, no sabe eso Alcarte de esta onda, cordillón ¡Número! Me lo dice él, hombre de memoria Me lo dice él, hombre de memoria El hombre cobarde, no sube a la gloria El hombre cobarde, no sube a la gloria No sube a la gloria, y el hombre cobarde ¡Sube! 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 Mi compadre Humberto Torres en la casa, eh Una vaina bien, eh Público que baila Que público me gasto Pero bueno Pero bueno La vaina bien ¡Sube! 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 Venga, 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 entonces Venga, venga La gente está metido en fiesta, eh Lo que la gente quiere es escuchar Es un merengue típico Sin romanticismo ¡Venga! ¿Qué hace eso, patrón? ¡Venga, sube! ¡Sube! ¡Sube! Tengo una morena Me tiene amadao Y me besa bien Me tiene chulao Y me besa bien Me tiene chulao Y me besa bien Me tiene chulao Y me besa bien ¡ih! Dice Miguelina, yo creo que me muero Dice Miguelina, yo creo que me muero El tiro es valido, es lo que yo quiero El tiro es valido, es lo que yo quiero Es lo que yo quiero, el tiro es valido ¡Sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a la casa! ¡Cero protocolo! Oiganme mujeres, déjenme gritar Oiganme mujeres, déjenme gritar El tiro es valido, se lo voy a dar El tiro es valido, se lo voy a dar Se lo voy a dar, se lo voy a dar El tiro es valido ¡Ven a la casa! ¡Ahí se va! ¡Sube! Otro que se fue y no vuelve más, Saúl Gracias por esa patana de aplauso, es verdad que sí Muchas gracias, muchas gracias por ese aplauso Claro, claro Gracias por recibirnos también aquí en Euphoria Tanto cariño Bueno viejito Mamoncito Sam en la casa Mi hermano del alma Nombre one Donito la loma maestro Todo empezó a ir más Vamos allá entonces Con placer el amigo mío ahí Con Ronito la loma Vamos allá A la arriba La arena fiesta por la raya compadrito El hombre cabrera, me dijo donito El hombre cabrera, me dijo donito Ay, compraré una fiesta, que toquete a tico Ay, compraré una fiesta, que toquete a tico Ay, que toquete a tico Y compraré una fiesta Me dijo donito, dejarte de broma Me dijo donito, dejarte de broma Ay, toqueme el merengue, donito en la loma Ay, toqueme el merengue, donito en la loma Me dijo donito, me dijo donito, que me quiero ver Que no le cantara a la mujer de Que no le cantara a la mujer de Y 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 le canto a la mujer, y le canto a la mujer Y le canto a la mujer, y le canto a la mujer Y le canto a la mujer Y le canto a la mujer Bueno, gracias Gracias La clave Clave, ven acá por favor Clave Paso por aquí La clave La clave Paso por aquí Bueno señores, y el aplauso Para Saúl Acordeón Y el aplauso del público Señores, esto apenas comienza Esta noche en Premios Inspiración La Millonaria Online Está con nosotros, la gente de Monción William Rodríguez Un apoyo 100% Gracias William, ese es un amigo de verdad Bueno, este artista sigue cosechando grandes éxitos Porque ha logrado combinar lo que es el merengue tradicional El merengue derecho con el merengue de hoy Premios Inspiración Premios Inspiración Solo digo que sin este público Nada de esto se logra Así que saben Eso nos motiva a seguir tratando de crecer como agrupación También gracias a los muchachos Estos muchachos míos que Siempre me acompañan Y están aquí para mí Sin ellos nada de esto tampoco se logra Sin el público y sin estos muchachos Así que de verdad, mil gracias Esperemos que venga mucho más ¡Excelente! Bueno señores Todavía siguen la gente de Colomex Autoripel La gente de Aldo en Man y Pizapata Se le están gozando La gente de Honduras ¡Eh! ¡Qué bonito! También nuestra amiga Tania Solís De Ecuador Yo tengo un agradecimiento especial Para Tania Solís Porque siempre que le presentamos un proyecto Me dice Polanco Cuenta conmigo Orgullo de Ecuador Gracias Tú sabes que te quiero mucho Siendo de Ecuador Nos apoya a nosotros Otros dominicanos Que son instituciones No nos quieren apoyar Pero mientras haya gente buena Gente dominicana Gente buena de Puerto Rico De México De Ecuador De Honduras Vamos a hacer cosas buenas Por nuestros latinos De corazón De corazón Quiero darles las gracias Por aceptar nuestra invitación Esto lo hacemos De todo corazón Son Simplemente Decirles Gracias 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 Lo quiero mucho a todos Sigue el espectáculo típico De la revelación típica del año En el escenario de Euphoria Vuelve Una super estrella De San José de las Matas Saúl Acordeón De la revelación típica del año De la revelación típica del año De la revelación típica del año Comprarí un camión Cargador de leña Comprarí un camión Cargador de leña Para la cocina De María Morena Para la cocina De María Morena Ay de María Morena Para la cocina Ay Ramón Muchacho Vamos hoy Bueno Marí Quiero que vayan Música Música Estas son las cosas Que a ti me dan pena Esta es una cosa Que a mi me dan pena Ay hoy lo lamento De María Morena Hoy lo lamento De María Morena Ay de María Morena Hoy lo lamento Música Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos allá. Vamos allá entonces. Vamos allá entonces. Con mucho cariño para Xiomara. Está por ahí. Vamos allá. 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 Vamos. Vamos allá. 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 Ay, vamos. Ay, de por Dios mamá, se murió mi padre, se murió mi tía, se murió mi padre, se murió mi tía, se me va a acabar, la familia mía, se me va a acabar. La familia mía, la familia mía se me va a acabar La familia mía, la familia mía, la familia mía La familia mía, la familia mía, la familia mía La familia mía, la familia mía, la familia mía ¡Gracias por ver! 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 Ay, chicha, ay, ayúdame a vale A subir la loma de los manantiales A subir la loma de los manantiales De los manantiales Y a subir la loma A subir la loma de los manantiales A subir la loma de los manantiales ¡Suscríbete! ¡Oculta, chicha! ¡Oculta, por Dios! Y si ya volviera, tanto que la quiero Y si ya volviera, tanto que la quiero Para que volvamos a empezar de nuevo Para que volvamos a empezar de nuevo Empezar de nuevo, para que volvamos Para que volvamos a empezar de nuevo Para que volvamos a empezar de nuevo ¡Oculta, chicha! ¡Dígase que la casa! ¡Vamos a subir! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!